¿Qué es el conocimiento básico? Ellos conocen los instrumentos, las herramientas y después esperamos la bomba, así la idea. Y de aquí yo pretendo que sean muy rigurosos y hacen un business plan con todos los elementos del business plan, la factibilidad técnica, económica, mercado. Después hacer todos los documentos que son dibujos, que son explicaciones, que son cálculos. Y a la final tener un producto hecho. En el medio, aquí pero, está una cosa importante, que son los contactos con el territorio. ¿Qué pasa? Normalmente el colegio no tiene los recursos para hacer los productos. Así que, contactamos a empresas del territorio o afuera que me ayuden. Claro que yo tengo una facilidad con mi trabajo, porque contacto muchas empresas. Pero, el proceso es importante para ellos encontrar, hablar, relacionarse con el mundo real. Así que, nunca fracasa este proyecto. Porque, a la final, si no tenemos el producto, pero tenemos toda la documentación. Y, ya esto, es un hecho importante que le ayudará en su vida profesional. Sí, yo creo que lo que hemos dicho ayer, como digo, nosotros vivimos en un mundo muy libre. Ellos tienen la posibilidad de interagir con todo lo que está... No podemos imaginar con cuántas cosas pueden interagir. La libertad que tienen, que no es la libertad que tenía yo como hijo, no estoy haciendo valores, solo digo que es distinto. Solamente, esta persona no tiene necesidad. Así que, el problema, en realidad, es otro. Es que, despertar los valores que tienen entre ellos. Y lo tienen, lo tienen. Y yo, una vez, he dicho a los padres que querían hacer un poco de fiesta por los premios que habían vinto y todo, habían vencido, yo le he dicho, mira, sus hijos seguramente no harán mal a otras personas porque han vivido el sufrimiento. No lo han vivido directamente entre ellos, pero lo han vivido en la piel, lo han tocado. Así que, serán seguramente buenos ciudadanos. Lo que le, como digo, son los valores que ya tienen, que le despierta la posibilidad de ser inventores, ¿no? Y de ser hombres con la atención en dirección de los otros. Me conecto en esto, deseo que un problema es que los chavales que tienen hoy son, que son superficiales. Y estos sistemas le ayudan mucho a ser superficiales. Porque trabajo con compañeros, con profesores del colegio y nuestro sistema le pide de no ser superficiales. Y claro que le han cambiado mucho porque ahora no tienen que encontrarse, ¿no? Chatan, no sé cómo se llama. Entrar en internet con eso que llaman redes sociales. Yo no sé si son redes sociales. Si yo no encuentro a una persona, no la veo. Eso, eso para ellos es un daño. Mira, ellos se encuentran como 50 veces afuera de la escuela para hacer un proyecto. Y más o menos dos años, ¿no? Aparte del primo que ya... Para hacer esta parte, se encuentran 50 veces afuera del horario escolar. Entonces, eso, yo creo que es un pequeño contraste, porque es verdaderamente pequeño, a este mundo que es un poco... Estos instrumentos que no te ayudan a ser un poco más profundo en las cosas que haces. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.